¿Sabes cuánto cuesta los juguetes? No, me imagino, Carlos. Sí, bueno. ¿Estás advertida? Ah, suerte con el perrito. Nada, ¿verdad? Tampoco en el estacionamiento, no, no está. Ni luces del perrito, señor. Y el taxímetro sigue corriendo, ¿eh? Pero, ¿cómo? Si lo de la vuelta era un favor. El tiempo es oro, Chucho. No, no hagas leña del árbol caído. ¿Qué no te das cuenta? Subiendo me van a torturar, luego me van a desollar y si tengo suerte me van a matar. Y tú me sales con que el taxímetro está corriendo. Está bien. Está bien, joven. Mira, no le voy a cobrar nada más. Ni la recompensa tampoco. Ya te dije que lo de la recompensa te lo voy a pagar. Pero es que de verdad nunca había visto a nadie meterse en tantos problemas en tan poco tiempo como usted, jovenazo. De todos modos, pues gracias por la ayuda y por todo el tiempo. Eres un buen hermano. ¿Te puedo dar un abrazo? Bueno, pues. Gracias, hermano. Bueno, ¿y tú crees que ahora que ya somos amigos... Ah, ahora me va a pedir otro favor, ¿no? No. Ahora va a querer que le, que le, que le copie al perrito, así que le haga como Sansón, así bien. No, no, Remigio, no, 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 no. El único, pues ya ni es favor, lo único que quiero es que me ayudes a dar una vuelta por aquí, a unas cuadras, a lo mejor ahí encontramos al Sansón, ¿qué te cuesta? Amigo. No cabe duda que usted nomás de burro se le antoja viaje, ¿no? Hermano. Mire, hasta los santos pierden la paciencia. Así que le vaya muy bien, joven Chucho. Hasta luego. Hasta luego. Señor. Señorito. ¿Qué pasó? ¿Le pido un favorcito? Ah, pues eso depende. Ándele, mire, no sea malita, no le puede echar un mojito de mis cositas, no vaya a ser que se vaya mal. Ah, pero pues ahí le encargo un cariñito, ¿eh? Por ahí hubiéramos empezado, mire, si yo soy bien cariñoso. Ay. Ándele, pues. Ándele, pues. Ándele, pues. Ay, échale un ojito. Está bueno, pregunta por la Petra, ¿eh? Yo pregunto. Mira este, no sabe si va o viene. Ay, bombón. ¿Tu sombrero, Catrina? Chaparra, qué bonita quedó tu Catrina. ¿Sí te gusta? Me encanta. Eres toda una artista. Y las artistas merecen una sorpresa. ¿En serio? Es una payasusto. Gracias, papá Elías. ¿Para qué te diviertas adivinando cuál carita te salió? Pero ese es nuestro secreto, ¿verdad? ¿Ya de salida, don Rogelio? Sí, regreso más tarde, Iván. Sí, no me importa. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué le pasa? Eh, perdón, señor. Es que... ¿Qué? ¿Qué me ves? Yo... Yo solo traigo las cajas, señor. Whatever. ¡Cállate, cállate, perro sarnoso! Te tengo que cerrar de inmediato. Eres malo, Fernando. Malo, malo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije que a mí me pasan esas cosas? Gracias, hermanito, por echarme la mantela. Hasta luego. No, ¿cómo que ya se ha apartado todo el mes? ¿En serio? Pero... Eh... Luego, Lalo. Gracias. ¿Me quiere explicar qué le pasa, Jesús? ¿Por qué entrase a mi oficina? Licenciada. Licenciada, por favor, imagínese al opio. No, no me espante. ¿Está bien su hija? Sí, mi princesa está bien, licenciada, pero... Bueno, entonces... Por favor, ¿me puede prestar su camioneta? Sí, sí, claro, pero ¿qué es lo que pasa, Jesús? Se esfumó. ¿Qué? ¿Qué? No sé, pero de momento así... Se esfumó. Sansón está perdido, licenciada. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que se le haya perdido el perro, Jalio? Pues es que, mire, yo... Estaba en la jaula y de momento me volteé a pagar. Y cuando volteé, ya no estaba, de veras. No, 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 no. No, ojalá no haya pasado nada. No, 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 Dios mío. Imagínese, ¿y qué tal que lo atropellaron? No, Jesús, por favor, no diga eso ni de broma. ¿Hace cuánto se le perdió? Pues como media hora. Entonces, no se preocupe. Sansón tiene que estar por aquí cerca y... ¿Cómo tienten mal, Jesús? Igual ya alguien lo vio y como es un perro tan fino, no tiene idea de cuánto muestra. Tiene su placa y ahí viene el brazo de Rogelio. Ay, ojalá alguien lo encuentre, licenciada. Hay que movernos, Jesús, ¿sí? ¿Por qué Rogelio adora a ese perro con decirle que una vez el entrenador quería castigarlo con un periódico enrollado y pegarle? Imagínese, Rogelio no solo lo corrió, sino que lo denunció con la Sociedad Protectora de Animales. No, ya, 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 párate con las historias. Por favor. Toma, llévese mi camioneta. Gracias, licenciada. Es usted mi... Sí, 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 su ángel de la guarda. ¿Cómo lo supo? ¿Qué? Jesús, por favor, tiene que irse a encontrar a Sansón. Jesús, pues es que sí me ve. Ay, Jesús, 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 Jesús. Dios mío. No me paga, a mí se me ocurre. Estás bien pesado, bestia, estoy con él. No, 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 no. Sansón, no te puedes esperar a que ponga un periódico. Tienes que ir a hacerte pipí. Perro cochino, perro malo, malo, hija. No, no, no. Maldito perro. No, 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 no. No, no, no huyas, no huyas. No, 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 ven acá, no huyas. El triunfo, el triunfo del lomo, saque y se sofre la bestia. Ven acá. No, 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 no. Suéte, suéte, suéte. Ven acá, ahora sí te agarré. Perro pulgoso, sarnoso este. Ven. Ven acá, ven acá. Ven acá. ¡Eh, chiquita! ¿Qué se le ofrece, licenciado? Tengo una otición. ¿Ya me va a devolver mi puesto en la subdirección? No, tengo la fórmula pa' que tú y yo nos hagamos ricos. Ah, caray. ¿Y cómo le vamos a hacer? Tengo a Sansón en mi poder. ¿Y luego? ¿Quién no es el perro de su hermano? Concéntrate, flaca. Mira, hace rato me encontré a Sansón en el estacionamiento de ya de Abón. ¿Tú sabes lo que vale ese perro, mi hija? Ni idea. Mmm, cientos de miles de pesos. Ese, ese perro ha ganado no sé cuántos premios. Y es muy importante para mi hermano. A ver, Jessy, querida, dime. ¿Qué hace uno cuando encuentra algo tan valioso? ¿Devuelvelo a su dueño? Ahí está la clave, mi Jess. Cuando uno regresa al dueño algo muy valioso, ¿qué obtiene cambio? ¿Las gracias? Oh, Jessica, una recompensa, mi hija. ¿Le va a pedir dinero por devolverle a su perrito? Bájale, bájale, bájale a vos. Nadie debe de enterarse de esto. Pero es que sigo sin entender, licenciado. Además, pobre animalito. ¿Lo está tratando bien? Entiende. Mi hermano daría lo que fuera por esa criatura. Ah, ¿y cómo cuánto? Pues, calculo que unos 50 mil dos mil dolaritos. ¿50 mil dólares? Ven, que bajes la voz. ¿O qué no tronabas pistolita? Y con dinero baila el perro. Sí, baila, hay que pedir más, ¿no? Ay, jesca. Te la encargo mucho, mi hermano, porque cuidado es de mi jefa. Paisas impendiente, joven. Y suerte. Eso es lo que necesito. Suerte. ¿Sabes por qué el secretario no ha llegado con Sansón, mi amor? ¿No estará en el aeropuerto? No, no, ya habla al aeropuerto. Y Jesús recogió a Sansón a la hora exacta. Ya deberían estar aquí. Bueno, seguramente está metido en el tráfico. Ya ves cómo se pone esta hora. A ver, pásame el celular de Jesús, mi amor. ¿Para qué? Obvio, para preguntarle dónde está y cuánto va a tardar en llegar aquí. Me muero por ver a Sansón tan lindo. ¿Qué pasa, Alma? No, no pasa nada. Es que me quedé pensando en un email que me mandaron los franceses. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Dame tu celular. Sí. Yo le marco a Jesús. Ya está marcando. ¿Licenciada? ¿Se puede saber dónde diablos estás, Jesús? Buenas tardes, licenciado Rivadenega. ¿Cómo está? Desesperado por ver a Sansón. ¿Dónde están? Pues es que hay mucho tráfico. No te preguntes si había mucho tráfico. ¿Dónde están? Pues aquí, aquí, ahí vamos. Pásate. ¿A quién quiere que le pase, licenciado? ¿A quién va a ser? A Sansón. ¿Quiere hablar con el perro? ¿Hay otro Sansón ahí? No, no, no hay otro, pero... Ya, ya, ch, ch. No digas tantorías. Pásame a Sansón. A ver, a ver, ven, Sansón, ven. Aquí está tu papá, te habla. Déjalo que él me conteste. ¿Cómo? ¿Quiere que el perro le conteste? Sí, sí, por supuesto que me reconoce. Bueno, pues aquí le acerco el teléfono al Sansón, ¿eh? Ya puede hablar, licenciado. Hola, campeón, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo está el nene más guapo del mundo, eh? A ver, a ver, Sansón, dime hola. ¿Eh? Hola. Sí. ¿Cómo? Muy bien, mi amor. ¿Cómo te fue de viaje, eh? ¿Cómo? ¿Me extrañaste? ¿Cómo? Sí, sí, yo también, yo también te extrañé. Oye, pero estás como afónico, te escucho raro. Ah, no. Ay, no, 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 espero que no te hayas enfermado con el aire acondicionado. Sí, sí, nos vemos en un ratito, campeón. No, 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 impresionante cómo, cómo se comunican los dos. Así es, ahora apúrate, ¿quieres? Sí, no se preocupe, don Rogelio. Ya viene para acá. ¿Eso te dijo el perro? No, el secretario. Por cierto, escuché a Sansón como afónico. Espero que no se haya enfermado. Bueno, voy a mi despacho. Adiós. ¿Tiene el teléfono del veterinario de Sansón? Claro, don Rogelio. ¿Quieres que lo comunique? No, no. Cuando quiera hablar con él, se lo indico. Solo le pregunté si lo tenía. Sí, licenciado Riva de Neida. Comuníqueme a la presidencia de Abón, ¿sí? Don Rogelio. Ay, qué bueno que lo veo. ¿Qué pasa? Algo horrible, algo espantoso. ¿Y qué pasa? ¿Hay un problema en la bodega? No, algo mucho peor, licenciado. ¿Un incendio? Frío, frío, frío. Muchísimo peor. Ya me cansé de adivinar qué pasó. Mejor siéntese, licenciado, porque la noticia le va a caer como bomba. Habla con un demonio. Don Rogelio, su llamada Toluca. Está bien, está bien. Es que acaba de hablar por teléfono un señor que dice que... ¿Qué? Que dice que... ¡Que encontró a Sansón! Pero sí... Sí, sí, sí. Quiere un rescate. ¿Cómo que un rescate? Sí. Quiere 50 mil dólares para entregarle a Sansón. ¿Qué? Mi hermano, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está? Oigan, ¿por casualidad no habrá visto un perrito así, blanquito, gordito, chaparrito, aquí, solo, por ahí? No. Ándale, pues, no le quito el tiempo. No puede ser. No puede ser. Pero si acabo de hablar con Sansón... Ay, amor, cálmate. Mira, toma esto. Por lo menos ya lo encontraron. Yo ni siquiera sabía que estaba perdido. El imbécil del secretario me mintió. Dice que habló con Sansón, licenciado. Sí, sí. Yo estaba seguro que era él, que era mi niño adorado. Con razón se escuchaba raro. Mira, lo importante es que ya encontraron al perro. Sí, pero ahora un secuestrador me quiere cobrar 50 mil dólares para devolvérmelo. ¿Un secuestrador? ¿Cómo le llamarías entonces, Jessica? Me está pidiendo dinero a cambio de Sansón. Bueno, pero yo no creo que sea un secuestrador. Es simplemente un buen samaritano que quiere una recompensa por haberlo encontrado. Hablas como... Buen samaritano, Jessica. No, no, no. Yo claro que no. Bueno, nada más ahorita que escuché su voz. No entiendo, Jessica. ¿Por qué el secuestrador te habló a ti? Bueno, no habló preguntando por mí. Me lo comunicaron a la bodega y yo contesté. Bueno, y el tipo ese me dijo lo que quería a cambio de perro. Yo nada más vine a pasarle el mensaje. ¿Y cómo rayos le voy a dar el dinero a ese tipo? ¿Dejó un número? No, pero me dijo que iba a dejar las instrucciones de pago conmigo. Puede ser. Dios mío. Mi pobre Sansón. En manos de un Ampor. Solo. Triste. Triste con un desconocido. Mi Sansón, cuando se asusta, él produce gases. Mi amor, cálmate. Mira, Sansón es un perro valiente. Y no voy a dejar que nadie lo maltrate. Eso sí, el tipo que habló tenía una voz de malvado que no se la aguantaba, licenciada. ¿No acabas de decir que es un buen samaritano? Sí, pero con una voz fea, muy fea. Tenebrosa. Tengo que ir por el dinero para el rescate. Se acompaña, amor. Sí. Está muy alterado. Rogelio. Mami, mami, mami. Le hablo para saber si por casualidad no llevaron ahí al perrito, ese gordito, blanquito, chaparrito que le dije a Sansón. Nada. ¿Segura, señorita? Bueno, bueno, pues en cualquier caso ahí tienen mis datos. Se lo encacho, por favor. Muchas gracias. ¿Y ahora qué, Tocayo? Ni modo, Chucho. Vámonos a dar la cara. Ay, Tocayito, no lo puedo creer. ¿Pero por qué la...? Eh, licenciado Riva de Neira. Espéreme. Lo que quiero es decirle la verdad. ¡Todo es tu culpa, infeliz! ¡Secretario inepto! Rogelio, por favor, cólmate, Rogelio. ¿Qué, qué, qué? ¿Lo vas a defender otra vez a este inútil que perdió a mi hijo? ¡Eh, que me engañó! Por favor, licenciado Rogelio, si me permite explicarle. No, no, no hay nada que explicar, infeliz, porque te voy a matar. ¡Rogelio, por favor! Este es el culpable de que ahora tengan secuestrado a mi Sansón. ¿Cómo? ¿Secuestrado? Sí, sí, inepto. Un secuestrador me pidió cincuenta mil dólares para recuperarlo. ¿Y te creyeron? Sí, licenciado, y me van a dar un Oscar por mi actuación. ¿Y cómo lo tomó mi hermanito? Bueno, pues, se sacó mucho de onda, licenciado, y yo creo que estuvo a punto de llorar. Me da mucho gusto, que sufra, que sufra Rogelio. Mira que preferir a ese pulgoso que a su único hermano, su misma sangre. Bueno, y Rogelio ya se fue por el dinero. Pues sí, licenciado. Estaba muy angustiado y salió con la licenciada Alma. Perfecto. Muy pronto todo ese dinero va a ser nuestro, Yesiquita. Si algo le pasa a Sansón, te juro que hago que te metan a la cárcel. Es que, como le explico, la culpa de él... Pero, Rogelio, ¿qué no puede ser como una persona civilizada, por favor? Es que, mire, sí estaba yo al pendiente de Sansoncito, pero en un momento, pues, es inteligente y abre la puerta. Y por supuesto que sabe abrir puertas. Es un perro inteligente al extremo, igualito que su dueño. Pues, lo que trato de decirle es que, pues, inteligente, abre puertas, un accidente, ¿no? Bueno, ya, por favor. Ahorita no tiene sentido averiguar quién tiene la culpa, sino concentrarnos en recuperar al perro, ¿no? Sí, sí, sí. Necesito ir al banco por esos 50 mil dólares. Y tú, secretario, no te quiero volver a ver en esta oficina. Estás despedido. ¿Qué? No, no, es injusto. Jesús no hizo nada malo. Él no sabía que Sansón se podía salir de su jaula. No pudo haber pasado a cualquiera, Rogelio. Joder, no voy a discutir. Está bien, te vas a quedar, pero te quiero lo más lejos posible. Te vas a ir a trabajar como esclavo a la bodega cargando cajas. Hasta que renuncies o te mueras, lo que sería un alivio enorme para todos. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.